Ana, Ana, sabemos los que han seguido las incidencias de lo que ocurre en la academia Pues nos hemos dado cuenta que tú y Diego están viviendo un amor Que traspasa hasta la televisión y nos han visto de México a Chile, a la Patagonia Ana, todos hemos seguido su amor internacional Han sido ya muchos besitos, ya, o sea, cantan, se besan, bailan, se besan Hacen ejercicio, se besan, o sea, ya, no sé, oran, oran no sienta pena porque lo está haciendo a nivel internacional A ver, yo tengo una pregunta, tú has podido platicar con Diego de qué pasaría cuando termine la academia para los dos Ambos estamos como que tomándolo súper lento, disfrutar, sí, sí, en verdad, en verdad Hemos hablado de esto y, o sea, estamos, aunque digas que estamos distraídos, los dos nos apoyamos Nos ayudamos a, por ejemplo, nos decimos que es lo que tenemos mal, nos decimos que aquí desafinaste, no te la sabes todavía Aquí desafinaste A mí date otro pasito, ay, que te salió muy bien En la academia no, en la casa sí, pero en la academia no O sea, como quien dice, en la escuela te portas mal y en la academia eres un ángel o como, a ver, Dieguito, ven para acá Diego, ven Es que si ya estoy hablando de Diego, si ya estoy hablando de Diego, que pase Diego A ver, a ver, Dieguito, ¿qué has pensado si hoy el quinto juez, que es el verdugo, dice, pues, que se vaya Diego o que se vaya Ana? ¿Qué va a pasar con su amor? De verdad que soy muy honesto y yo creo que ella también lo piensa Tenemos que estar demasiado, demasiado enfocado aquí y ahora en la academia Así que va a pasar lo que tenga que pasar, pero ahora nosotros estamos enfocados Acá en el momento tenemos que hacer lo mejor que podamos en el concierto y lo que pase va a pasar Pues mira, pues les voy a decir una cosa A unas personas les incomoda su amor, pero a otros están felices y lo festejan Yo me pongo a pensar, ¿qué han de decir sus familias? O sea, no sé, a mí me gustaría escuchar alguna opinión, ¿no? No sé si ahorita nos conectáramos y viéramos qué pasa con la mamá Elba Graciela ¿Qué diría? ¿Qué pensaría tu mamá? No sé, me diría Che ¡Ay, Chelly! Ahí está ¡Ay, ay, ay, Dieguito! ¡Ay, ay, ay, Dieguito! Doña Elba Graciela, véngase para acá Te quiero Bueno, yo creo que nos vamos a corte comercial No, 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 obviamente no, obviamente no Se asustan en cabina, no, 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 no Véngase para acá, doña Elba Graciela, venga para acá Tú quédate con... Venga para acá Venga para acá, doña Elba Graciela Le quiero presentar a alguien Doña Elba Graciela No, 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 usted váyase para acá con Dieguito A ver, ahorita la abraza Doña Elba Graciela, qué hermosa señora Gracias, Adal Oiga, le voy a presentar a quien está besando a su hija ¿No? Oiga, se lo presento Él es Diego Diego, la mamá de... de Ana Yo quiero saber la opinión Quiero saber su opinión Digo, porque al final de cuentas son jóvenes Alguna vez usted y yo fuimos jóvenes Sí ¿No? ¿Y qué... cómo ve este amor adentro de la casa y la academia? Yo creo que no es amor Estamos oyendo... Estamos oyendo la voz de la experiencia Para empezar Yo creo que no es amor ¿Cómo lo catalogaría usted? Yo creo que es una distracción Y es una... Ana tiene carácter Entonces, espero que lo tenga Y que aproveche lo que está haciendo aquí La escuela le está enseñando mucho Y entonces, la verdad Pues, este... Hemos pasado situaciones muy dolorosas por esto Ok O sea, en el lugar donde usted vive Alguien le ha comentado Fíjate, Elba, lo que está haciendo tu hija con el chileno Mejor no me preguntes eso Porque se vuelve a enojar Se vuelve a enojar Bueno, yo te voy a decir una cosa Dieguito Doña Elba, que no se la quede aquí tranquila Así son las mamás de las novias Pero hay gente que te quiere a ti Que te va a defender con todo ¿Quién crees que sea? ¿Quién crees? O sea, yo espero que esa persona sea... No, es tu mamá Es una broma ¡Es tu mamá, loco! ¡Corre! ¡Es tu mamá, loquito, Diego! ¡Desde Chile! ¡Mirla Karina, la mamá de Diego No, no íbamos a dejar que Diego no tuviera su mejor abogada! ¿Cómo llamo, mami? Estoy conmigo Véngase para acá los dos Doña Mirla Karina, venga para acá Señora hermosa ¿Cómo está usted? ¡Mucho, mami! ¡Mucho, mío! ¿Vino desde Chile, vino? ¡Desde Chile! ¡Desde Chile! A ver, pásate para aquel lado ¿Para qué es tu mami aquí cerca de mí? A ver ¡Ay, necesitaba a la abogada de Diego! ¿Qué dice de su chamaco? Inmensamente feliz Agradecida desde el alma Esta oportunidad Es una oportunidad única Por la cual mi hijo ha luchado Desde que era niño ¡Hola! Feliz, feliz Quiero ver la reacción Agradezco a México Agradezco a toda la gente que nos apoya Nos apoya, Diego De todo el mundo De todo el mundo, Diego Me llegan De todo ¿Le llegan porras para su hijo? De todo Tengo hasta fans Hasta en Guatemala En Costa Rica En África Pues señora Le voy a decir una cosa Yo ya vi la reacción De la mamá de Ana Ahora quiero ver La reacción suya ¡Ella es Ana! Mire La mamá La mamá ¡Hola, Ana! No, si ya se la quiere llevar a Chile ¿Cómo ve a la niña? ¡Preciosa! ¡Preciosa! Ahora le quiero preguntar a usted ¿Cómo ve que su hijo No está solito? Y platican Y de repente Hay besitos tiernos y lindos A esa hora yo apago Y desconecto el internet Usted desconecta el internet Y dice Ya vi demasiado ¿No? Chamacos Y todavía tienes la leche en la boca Oye Quiero agradecerle a las dos Quiero agradecer a las dos Señora Alba Graciela Quiero a usted Señora Mirla Le quiero agradecer El viaje que hicieron las dos Para venir a apoyarlos Ustedes tienen unos hijos maravillosos De verdad Y si están ahí Y se están apoyando Y hay algo Pues que se sigan apoyando ¿No cree usted? ¿Sí o no? Que viva el amor Que viva el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!